Venga chicos, vayan pasando que ha llegado aquí el comentarista BITNESS Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, bienvenidos a una nueva aventura A un nuevo cuento terrorífico para que tengas pesadillas esta noche A continuación, en este capítulo Se ha vendido con un pico de oro, déjalo ya un poco Sí, sí, en plan, ya está No pasa nada, si está claro, si está claro sus mierdas Pero... ¡Qué mal! Está claro sus mierdas Soy un mierdas Te sientes herido en tu masculinidad frágil si una mujer tiene más músculos que tú Este tío es tonto, ¿eh? Una mujer más débil Es que lo que va a decir a... Una mujer más débil ¿Qué dices, tío? ¿Va a hablar este tipo? Este tío es tonto, ¿eh? Traemos una semana bastante interesante, bastante movidita Se nota que el comentarista BITNESS está de vuelta, ¿no? Parece que soy el cajita un poco aquí, las aguas Le meto al avispero ¿Parece o qué? Desde que he vuelto y estoy comentando todo Con alegría además, ¿eh? Que se me nota aquí rejuvenecido La cosa parece que está más interesante Es la actitud, chicos Cuando tú le pones ganas a las cosas, las cosas salen bien Venga, comenzamos con un entrante bastante suculento Esto podría ser casi el plato principal, ¿eh? Me cago en la hostia Que con menos he sacado mucho, ¿eh? Comenzamos con un entrante un poco... Un poco Chicos, en esta vida Ni en la próxima Voy a ser amigo de Joan Necesito por lo menos 27 vidas Para que este señor Por lo menos me trague La descripción gráfica De se ha hecho bola Me he hecho bola Le he hecho indigestión Soy un mierdas Esta semana, chicos Defendiendo a capa y espada A Joan Contra la cruzada de los natis La escuela de culturismo natural Y esa trinchera De putos locos Atacando a Joan A diestro y siniestro Yo intentando apaciguar Minipunto para el bando de los ¡Pum! Sin receta Minipundo para los científicos Yo defendiendo a Joan Y que no le vale al tío Que no me traga ¡Tacar a sus mierdas! Joan, 16 años en el ejército de tierra Infantería mecanizada Acorazada Para el que no entienda de esto Es una de las ramas más operativas La punta de la lanza Joan, 16 años de infante Ahí, a primera línea de batalla Yo protegiendo la soberanía de España Para que Joan pueda practicar El bulgurismo tranquilamente Y me llama Mierdas De todo lo que me podías haber llamado Joan Me llamas Mierdas ¡Tacar a sus mierdas! Y me llama mierdas Joan Que no has trabajado en otra cosa Cabrón Que has sido influencer Que no has hecho otra cosa Estudiaste algo, me imagino Y te metiste a las redes Yo he estado Joan En el campo de chinchilla Durmiendo dentro de un toa En el hierro Yo he estado en el campo de maniobras De los monegros Agitando las botas Por si había un alacrán dentro Yo he estado subiendo La cuesta de la peseta En Toledo Muy poca gente entenderá esto Pero era una cuesta Muy empinada Con la MG Que es una ametralladora Aquí en la espalda Cuesta arriba Cuesta abajo Yo subiendo la cuesta de la peseta Con la ametralladora en la espalda Y Joan Yendo tranquilamente al colegio Y me llama mierdas Joan Nosotros estamos aquí Porque arriba está España Joan Joan Tú yendo al parque a jugar Yo Pum Con decoraciones Venga La medalla de la constancia Joan Aquí la tienes Y esto se engancha aquí Como si fuera un pin Como que un mierdas Joan Los guturetas Que si tuppers Que duro Uy los tuppers Al parque con tuppers Uy que duro Joan Medalla de la constancia 15 años Aquí la tienes Y todo esto Joan Para proteger la soberanía De tu país Joan Porque te vuelvo a repetir Aquí estamos nosotros Arriba España Para la gente que no me conozca Hay posibles Botch Dramatización Yo monto esto como un monólogo No os lo toméis en serio Lo que he dicho es cierto Todo lo que he contado es cierto Pero obviamente Está exagerado Chicos Esto es un show Un monólogo Joan Arriba España Joan Venga Que si los tuppers Uy que duro Es la vida de culturista Joan A la cuesta de la peseta Y por último Joan Este mierdas Se ha comido plantones En el monte Araca No quieras saber el frío Que hace ahí en invierno Plantones de 3 horas Joan Comiéndome el frío Comiéndome la helada Joan Para que tú Para que tú estés Tranquilito en tu casa Creciendo Para hacerte un gran cultureta Chicos No estoy enfadado Vuelvo a repetir Es un monólogo Arriba España Después de este discurso Motivacional Arriba España Abajo Andorra En unos años me voy Y tiráis de hemeroteca Y me funáis Bien Seguimos con el señor Joan Porque le ha entrevistado También la sexta Le entrevistó a Antena 3 No apareció suficiente Y ahora la sexta Los gurduretas Los de la cruzada Nati Van a estar ahí con la bilis Ole Antena 3 Se pusieron de los nervios No Antena 3 Pero que estás haciendo con tu vida Dando difusión a esta farmacia Con patas Pues ahora La sexta La cosa es que Joan Han ha dejado bien claro A estos de la televisión Cómo trabajamos los youtubers La parte visible Fetén La parte que no se ve Pues unos calzoncillos Tranquilamente Porque el tío Como solo se ve De torso para arriba Pues ha optado por Las chanclas Que parecen chanclas carceleras Parecen las chanclas estas de Procis Pero Joan no está en Procis Pues las chanclas carceleras Ahí fuera Porque tiene calorcito Y con los pis ahí Tranquilamente Modo salvaje Y es que así funcionamos los youtubers Porque yo tengo aquí Pues Pues esto El pantalón de pijama Del Primark Versión verano Cuando ha apretado la ola de calor En puros calzoncillos Yo no sé qué imagen Se habrán llevado estos de la televisión Pero les ha quedado bien claro Que los youtubers 2049 Vale chicos Pasamos al siguiente entrante Y volvemos con una sección Un poco abandonada Una sección que era bastante mítica En estas misas Los clones Estaba tranquilamente viendo Instagram Y me saltó un clon Del Dinamitas Con la misma cabeza De alemán Soy el único que piensa Que el Dinamita El señor Power Explosive Tiene cabeza de alemán Tiene cráneo de alemán De puro Berlín Tiene cabeza de guerra Es que tiene cabeza De segunda guerra mundial Pues este chaval Tiene el cráneo ese De puro alemán Se llama Orión Fit Y tiene una publicación Que encaja perfectamente Con el no quiero venderte nada Espera, espera No quiero venderte nada La voz en off Y te encaja a la perfección Esta semana chicos También hemos visto Algo que representa La perfección Lo que es mentalidad De tiburón Mentalidad de empresario Me levanto Y emprendo 24-7 En una página de Facebook Llamada Ok chicas Que me pregunto yo Pero el Facebook Se sigue usando ¿Tú sigues usando Facebook Zorrete? La publicación Dice así Eso es tener mente De tiburón Lo dice irónicamente Pero a mí en lo personal Me parece buena mentalidad Está casi a la altura De la mentalidad de tiburón De James Roca Sacando OnlyFans Y con un OnlyFans Saca OnlyFans No le funciona Vuelvo a sacarlo La cosa es que está compartiendo Una publicación Que dice así Mente de tiburón Chica vende su leche materna A físico-culturistas Y gana mucho dinero Y claro Aquí el problema es Que es que Ese físico-culturista Es Cisco Sierra Que forma parte De nuestra comunidad Chicos Y la han metido ahí Sin su consentimiento O sea La tía vende Lo que viene a ser La leche de sus ubres Porque tiene propiedades Un poquito Un poquito interesantes Ríete Pero tiene más de 5.000 me gusta Y 891 veces compartido Pero la gente sigue usando Facebook Estos son puras abuelas George Tabet Nuestro Cultureta andorrano Está muy desaparecido De YouTube Y tú posiblemente Te preguntes ¿Dónde está? Y yo te digo ¿Dónde no está? Porque está en la sopa Si no te ha salido Esta publicación Zorrete Es porque no tienes Instagram Sinceramente Estás en Facebook Porque cualquier persona Que esté tranquilamente En Instagram Revisando perfiles De minitas Fitness Te mete Te mete en la cara Eso eh George no te quiero Comprar nada Que estás en Andorra Cabrón Para el que no se haya enterado George ha sacado ropa Y elementos De gimnasio Está hecho todo un empresario Allí En las montañas De Andorra ¡Arriba Andorra! Recuperamos sección Memes Fitness Con nuestra página De confianza Que es la única Que está activa Y no está demasiado activa Lo que pasa Que ha subido una publicación Bastante interesante Bastante Bastante Curiosa Tener novio Expectativa Las expectativas Siempre son muy altas Y la culpa es de Hollywood Porque siempre Ha idealizado el amor En las películas Luego empiezas a convivir Con alguien Luego llevas un tiempo Con alguien Y dices Esto se pasa hace poco Piquito Situación romántica Entre Cebún Y su pareja Otro piquito Y bueno Pues ahora viene Lo que viene El buen Sweetie Que se ha levantado pronto Para ir al mercadillo De Cuenca Y bueno Pues después de comer Le entra un poco ahí El sueñito Todo lo de la mesa Dos euros Soy Algunos centímetros Más tarde No hay nada más sexy Que el buen Sweetie A cuerpo descubierto Echándose la siesta Sweetie Baja un poco de peso Que eso suena un poco raro Sweetie Que bebes mucha Coca-Cola Y muchas galletas Te comes Sweetie Que yo te sigo Bueno señores Llegamos al punto álgeo Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos A ver como os pongo En contexto En situación Porque hemos tenido Un enfrentamiento Entre un personaje Del diverso elenco De la comunidad de business Contra un personaje De fuera de los dominios De la comunidad de business Pero un personaje Apodado como El innombrable El innombrable También conocido Como Dallas Review Es un youtuber Muy grande Con más de 10 millones De seguidores En youtube Y es que Todo el mundo le conoce Persona que se ha metido En más líos Altercados Pleitos Y polémicas De todo youtube En todas las hablas Si alguien no conoce A Dallas Que revise un poco Que enseguida Te empapas Pero créeme Que tienes ahí Tienes contenido Como para parar un tren Ha tenido problemas Con sus exnovias Le han denunciado Si que es verdad Que ha ganado juicios Pero le han denunciado Un montón de veces Ha estado metido De verdad En muchos líos Yo tengo que reconocer Que en el pasado Hubo una época Que más o menos Me gustaba su contenido Que más o menos Bien Pero luego hubo un momento Cortocircuito Y Dallas Al sótano Hubo un momento Que le debió saltar El diferencial Que el piloto Dejó la cabina Y no hay nadie En la cabina pilotando Porque de verdad Que se volvió todo Muy raro Y el otro contrincante Perteneciendo a la comunidad Business Es el señor Buffy No confundir Con Duffy Nuestro villano favorito Estoy fuerte Soy el puto amo Tengo un carisma Que no lo vas a tener Ni en cinco vidas Hay algunas personas Que el éxito Le sienta muy mal Perdón El éxito A este Fatal Indigestión De puro éxito A este señor Le ha sentado muy mal Las cuatro palmaditas Que le están dando Los mozos esos De TikTok Bueno Vamos a entrar en materia ¿Por qué se han enfrentado? Dallas Review Por lo visto Reaccionó Al famoso Vídeo de TikTok Que subió el señor Fufi Donde decía algo así Como que a los tíos de gimnasio No le gustan Las tías de gimnasio Y luego ha seguido Con el meme De que nos gustan Las de boli No voy a decir nada No voy a decir nada Porque es que es un señorcito De 37 años Y estas cosas A mí A mí me cuestan TikTok Nos estás arruinando la vida Entonces Dallas Reaccionó A dicho vídeo Vídeo que salió En las noticias Vídeo que lo sacamos En una misa Espectacular Vídeo que lo ha visto Hasta tu abuela En ese vídeo Le llamaron machista Le llamaron misógino Le llamaron Un montón de lindezas Pues Dallas Ha reaccionado Y el señor Fufi Ha reaccionado A su reacción Y nosotros Vamos a reaccionar A la reacción De la reacción Bendiciones Si algún día Hacemos algún Agujero de gusano De esos en el universo Será culpa De los youtubers Por las reacciones A las reacciones De las reacciones Chicos Comenzamos Cabe señalar Que Dallas Tiene un problema Muy grande Que es Tener el superpoder De la razón Absoluta En todos los casos Existentes Además Él lo cree Firmemente Y de hecho Te voy a leer Su descripción De Instagram Que espero Que sea de coña En su descripción Dice así Actor En qué momento Ha sido actor Este chico Yo esta película Me la he perdido Crítico Yo también soy crítico Bendiciones Escritor Tiene dos libros Eso es cierto No vamos a cuestionar Yo no los he leído Pero tiene dos libros Humorista Correte No digas ahora Productor Artista Feo de Star Deus Star Deus Es como una alternativa Que ha creado Para Youtube Una alternativa Que de momento No ha despegado Muy bien Multimillonario Importante especificar Que tiene múltiples Millones Y lo mejor de todo 135 De IQ Dallas Esto es de coña ¿No? Hombre más inteligente Que jamás existió Chicos Este es Dallas Y se va a enfrentar Con Poppy Fresco Que hombre Tiene algo extraño Sí Tengo 160 160 en banca 280 en peso muerto Y 250 en sentadilla Extraño Con los días que son Sí que es Vamos a ver que dice A los tíos de gimnasio No nos gusta la chica de gimnasio No Dallas No Habla por todos Al parecer ¿No? Sí Son una especie De mente colmena O algo de estilo Ey Pufi Saben perfectamente La clase de mujeres Que quieren Al parecer Los esteroides Les permiten Tener telepatía Con los demás ¿Qué dices? Dallas tiene muchísimo Muchísimo peligro Y ha utilizado El comodín Yuzos Le ha metido Un esteroides En toda la cara No me voy a enfadar con él Porque me suda la polla Pero joder Yo no sé si es significativo O no Pero tengo más viewers En Twitch que él Y está Dos putos días Haciendo directo Dice el señor Fufi No me voy a enfadar con él No me voy a enfadar con él Y no sé si es significativo esto Pero tengo más viewers En Twitch Que él Yo no sé Qué tiene que ver Una cosa con otra Y caña de esto En tu argumento Fufi Pero lo has tenido que decir Que se note que hay un poco De persona En tremenda Calentada Zorrete Ponte cómodo Que luego se calienta mucho más Que tú igual piensas No es para tanto Espérate Que tenemos aquí ¿Os acordáis de Matías El humilde? Pues tenemos A Fufi El humilde Y de corazón Os digo Que a mí este chaval Me caía espectacularmente bien Pero ha llegado Un momento Que ya me resulta Incómoda La calentada Que lleva Pero tengo más viewers En Twitch que él Y está Dos putos días Haciendo directo Señor Popifresco Si hiciera directos De verdad Tendría más viewers Que tú Esto No lo dudes Son vídeos Que se reproducen Igualmente Aunque tuvieras Más viewers Que él ¿Tú sabes cuánto tiempo Lleva Dalas Petándolo en YouTube? ¿Cuántos años De manera consecutiva Ganando al mes Un dineral? ¿Sabes hace cuánto tiempo Se habrá podido retirar? Que a mí no me cae bien Dalas Pero hay que tener Un poco los pies en la tierra Fufisito Le estás hablando A una persona Que se puede retirar Seguramente Al señor Fufi Se le ha calentado Demasiado la tostada Se le ha quemado Además que eres Una especie de Mokujín Del Tekken Que es como una mezcla De varios youtubers Mokujín En el Tekken Era un tío Que copiaba La forma de luchar De los otros Peleadores Era un muñeco De madera Tú cuando te enfrentabas A él no sabías Pues qué tipo De estilo de lucha Traía Luego daba dos golpes Y decías Pues es Paul El señor Fufi Si te fijas Es una mezcla Atenuada De varios youtubers Yo le he detectado Cosas De Chocas Le he detectado Cosas De Ibai De Auronplay Fufi Eres el Mokujín Del fitness Te sientes herido En tu masculinidad Frágil Si una mujer Tiene más músculos Que tú Por eso necesitas A una mujer Más débil Es que lo que va a decir A una mujer más débil O algo del estilo ¿Qué dices tío? Este tío es tonto ¿Eh? Cuidado señores Que da las reviews Patinador Patinador Olímpico Señores Este es Dallas Review En todo su esplendor No quieres una mujer Más fuerte Para poderla maltratar Dallas ¿Qué te pasa? Dallas Ponle un piloto En esa cabina No quieres una mujer Más fuerte Para poder Zumbarla tú Supuestamente Este señor Ha sido acusado Por un montón de cosas Que no son ciertas Supuestamente Según él Es la persona Que más ha sufrido En la historia De la humanidad Ha sido perseguido Acusado Denunciado Ha sufrido De todo Y él muchas veces Ha dicho que jamás Acusaría a alguien Sin pruebas Jamás cometería Injurias O calumnias Y luego está Todo el día Dallas ¿Qué te pasa? Pero mira Quién fue a hablar Como si fuera un puto Adonis Él Estoy fuerte Soy el puto amo Tengo un carisma Que no lo vas a tener Ni en cinco vidas Me sube al dinero Me sube a la polla Tío Estás guapo ¿Tienes tú realmente Que me hace falta Que la gente me dé la aprobación Ay que chico me sube a la polla Y encima hay gente Que encima Soy guapo Lo sé ¿Vale? Por ciertos feedbacks Que recibo Y me sube a la polla Y realmente Me da igual Ay Dios mío bendito Pero qué retaila De calentada máxima Pero estáis viendo Y ahora habrá alguno Que diga No esto es broma Son sus códigos Fufi tío De verdad Vaya indigestión Te ha dado Las cuatro palmaditas Que está recibiendo Este tío es asqueroso Ya está Ahí terminó Que realmente Si lo piensas A mí me define La gente que le caigo mal O sea ¿Qué enemigos tengo? Tengo sims Tengo mataos Antes chicos La vieja confiable era Si me critican Me tienen envidia Y si la cago mucho Experimento social Tiraba la bomba Y pa' casa Pero Fufi ha sacado El 2.0 Si me critican Si discrepan O si no les caigo bien Es que son unos mataos Unos zimp Yo soy un main character Yo hago Yo creo Yo invento cosas Hago vídeos Y los llorones Están ahí viéndolo Esta gente Son second players No hacen nada en su vida Fufi de verdad Es que de verdad Yo no quiero ser cruel contigo Pero es que yo te Yo te he conocido Yo he visto toda tu evolución Yo te he visto Desde los comienzos Fufi Yo te he visto en persona también Acuérdate En el 2019 Te vi en persona Ay Dios mío Fufi Te has marcado un personaje aquí De tipo duro Del viejo este Fufi Que no te representa nada Estás viviendo una mentira Fufi Que ya lo sacamos en una misa Que luego Cabeza abajo Y no hay gente Personajes como el Fufi Lo voy a decir Voy a decir su nombre Porque él dice el nombre De nuestro preciado deporte ¿Vale? El capullo ese Se la pasa Hablando de nuestro deporte Para subir Aprovechándose del meme Cuando luego está en mi gimnasio Y si se me cruza O se cruza con mi novia A mi novia Mira Vamos a callarnos Pero a mí se me cruza luego Cuando yo le he comentado A su publicación Que Que deje por favor De tocarnos los cojones Me lo cruza en el gimnasio Y me gira la cara Cuando Es un macho alfa Fufi De verdad Que te vas a dar una hostia Que te vas a dar con la realidad Fufi por favor Si discrepa conmigo Es que es un matao Ay Dios mío No me quiero meter con él Porque yo creo que está un poquito Acabado ya el tío Y Y estos señores Le contestan al señor Fufi Desde su cuarto En la casa de sus padres Con la colcha De Mickey Mouse El mismo cuarto Que tenía de adolescente La quita la colcha De Mickey Mouse Tiene la colcha Del Rey León Fufi contestando Desde casa de sus padres A una persona Que seguramente Tenga un patrimonio Que te cagas Fufi Pero que te pasa mi vida No me quiero meter con él Porque yo creo que está Un poquito acabado ya el tío Y Yo voy a ser el Rey León Vale chicos Vamos a repasar un poco Las analíticas Que sabéis que me encantan Los numeritos Y vamos a ver Cómo están las cosas Vamos a ver un poco El crecimiento De Fufi Y vamos a intentar entender Por qué tiene la tostada Tan quemada Vamos de hecho A compararles Un poco A ver si se calma un poco Fufisito Desde el cuarto De la casa de sus padres Con la colcha ahí De Mickey Mouse Este canal Es el canal secundario Del señor Fufi Canal secundario Que le funciona mucho mejor Que el canal principal Que tiene Dos millones de visitas Está muy bien Está estupendo Si le sumamos Su canal principal Que tiene casi Cuatrocientas mil Nos da Redondeando Dos millones y medio De visitas Al mes Dos millones y medio Vamos a ver A Dallas Que según él Está acabado Dallas Review Ha tenido ocho millones De visitas En su canal principal Vamos a ver El secundario El secundario Ha tenido casi Cuatro millones De visitas Y luego Dallas tiene otro canal Que es como De videojuegos Vale Que se llama What the game Que ha tenido casi Un millón de visitas Redondeando Vamos a decir Que Dallas Ha tenido Entre todos sus canales Unos trece millones De visitas Frente a dos y medio Yo creo que está un poquito Acabado ya el tío Y Fufi Dos y medio Frente a trece millones De visitas Tú Que estás en tu mejor momento Contra una persona Que lleva más de una década En youtube Si esto no le parece suficiente Al señor Fufi Vamos a ver Su canal secundario Visitas totales Cinco millones De visitas Su canal principal Tres millones De visitas Tiene entre sus dos canales Ocho millones De visitas El señor Dallas Review Tiene Dos mil Seiscientos Doce Millones De visitas Fufi Tienes cinco millones De visitas Mi vida Apenas estás sacando La cabeza Pero ¿A dónde vas? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué han hecho contigo? Y el canal secundario Tiene doscientos treinta y tres Millones De visitas Pero es que encima Un tío tan grande Como Dallas Ha sacado merchandising Ha sacado libros Que eso genera Muchísimos ingresos Sobre todo cuando tienes Tantos seguidores Que son tan fieles Porque otra cosa no Pero los pambisitos esos Son súper fieles a él Tiene este libro Llamado Fugitivos en el tiempo Y luego tiene este libro Llamado la tinta Más allá de la magia Que vuelvo a repetir No sé cómo serán Pero créeme Que esto le generará Muchos ingresos pasivos Entonces aparte De las trece millones De visitas que tiene Al mes en YouTube Cuenta las ventas De libros Merchandising Y las cosas Que no sabremos Y tú le estás llamando Acabado Porque estás haciendo Dos millones de visitas Al mes Porque te está yendo Un poco bien en Twitch De hecho un tío De esta magnitud Si dejase ahora mismo De hacer nada La propia inercia De sus canales De sus redes Y de las ventas Estaría durante bastante tiempo Superándote a ti Aún petándolo Sin hacer nada Y tú petándolo Su inercia Te ganaría Durante bastante tiempo Y os prometo Que a mí el señor Buffy me caía muy bien Pero señores Esta calentada Cuesta digerir Yo no sé Cómo lo veréis vosotros Pero a mí Me cuesta digerir Semejante flipada Y hasta aquí chicos La misa de hoy He venido un poco violento Un poco agresivo Un poco caliente Espero que os haya gustado muchísimo Esta semana Hemos estado muy activos Con dos videazos Espero Que los hayáis visto Así puedo alcanzar Al señor Buffy Empresar Buffy Chicos Muchísimas gracias Por apoyar a Papi Zorro Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego